Esta es una licitación que tiene que ver con la reparación de un tramo de la Ruta 25, la llamada Ruta de la Cremería, que va desde la A012 hasta la autopista. Un tramo que está absolutamente deteriorado, basta recorrerlo nomás, como para poder advertirlo, o sea que la reparación es una reparación de fondo, incluso con el reemplazo de algunos tramos que están prácticamente intransitables. Y como decíamos también, forma parte de una mirada integral sobre todas las rutas de la zona, las rutas que van a los puertos, en las que estamos trabajando fuertemente con el Gobierno Nacional. Esta obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Esto no es una obra, una decisión aislada, esto es una decisión que tiene que ver con un programa, no solamente de recuperación de rutas, sino también a lo mejor de plantear nuevos trazados para que la llegada a los puertos sea una llegada accesible para proteger la seguridad vial y que el tránsito pesado tenga una forma de circulación que no compita con la circulación interna de las ciudades, que todos sabemos los problemas que conlleva. En un lugar donde sale la mayor exportación del país, en una zona. Así que proteger la producción, apostar a la producción, es invertir en este tipo de infraestructuras. La verdad que agradecerle infinitamente a nuestro Gobernador, a nuestra Ministra, al Ingeniero Sessi. Bueno, yo creo que estas caricias al alma, este fortalecimiento que a nosotros como Presidentes de Comuna, entregarle a nuestra comunidad todo este tipo de inversión, bueno, pero no me había equivocado cuando le había dicho a Omar Perotti, usted va a ser nuestro Gobernador, no me equivoqué. Y bueno, realmente es nuestro Gobernador porque es un vedor y tiene toda su gente de gobierno trabajando sobre la problemática que tenemos en cada distrito, ¿no? Así que bueno, agradecido total en este día especial a nuestra Ministra, a Sessi, a Razzetti por estar junto a nosotros y dar soluciones a nuestros problemas, ¿no? Así que gracias y bueno, y una hora, como dijo nuestra Ministra, una hora hermosa de 500 millones de pesos para nuestro pueblo porque eso hace distintos movimientos para nuestro distrito que, bueno, que fortalece a todos, ¿no? Se da más esperanza de vida ante los problemas económicos que hoy realmente estamos viviendo, ¿no?